Eibar V.S. Español. Resumen, resultado y goles. Liga Santander 2018-19. Marca. Sergi-Enric de Blasis y Charles pusieron los goles para certificar la enorme superioridad de los de Mendilibar en la noche de hoy. Lo sigue intentando el Eibar como si esto fuese 0-0. El empuje de los armeros no tiene fin. Se mete el Español de lleno en la pelea por la permanencia tras esta derrota. Corner que rechaza la zaga, perica hacia la frontal del segundo palo, allí carga la pierna Charles y suelta un derechazo que se cuela pegado al palo de la portería de Diego López. Como se lanzó ahora para rematar desde el suelo el punta de la Ibar. Cae Granero dentro del área y reclama un penalti que creo que no existe. La pierde Javi López en el área y a punto está Cucurella de encontrar Petróleo en esa pérdida. Comete falta en el bloqueo de Blasis y se acaba el ataque del Eibar, que sigue con la misma intensidad del inicio. La tuvo Granru, sale riesgo para despejar fuera del área. El golpeo es corto y le cae a Granero que dispara desde lejos a puerta vacía pero su disparo se va arriba. El gol fue un centro cruzado a media altura desde el carril zurdo. Enric intenta cabecear con su marcaje al lado. El balón no lo toca a nadie y la cae a de Blasis que llega desde segunda línea para controlar y definir por arriba ante Diego López. Lo consulta el VAR porque puede haber fuera de juego previo de Sergi y Enric que está en posición incorrecta y podría haber intención de ir a por el balón. La tuvo Baptista o a base de rebotes, entre una nube de jugadores, no consiguió sacar el disparo en una posición clara para finalizar. Descanso en Ipurua, se va el Eibar al descanso por delante Merced al tanto de Sergi y Enric. Fue mejor el equipo de Mendilibar ante un español muy discreto que, pese a todo, pudo ponerse por delante con un mano a mano de Baptistao. No está fino el delantero del Eibar en este primer acto. No vio Quique García la subida por la derecha de su compañero de Blasis. Si lo llega a ver lo deja solo ante Diego López.